Un feliz cumpleaños yo te quiero dar Y con este tumbe vamos a celebrar Que todas tus metas puedas alcanzar Y al son de los cueros vamos a festejar Hoy cumples un nuevo año Venimos a saludarte No pregones festejarte En este nuevo peldaño Como amigo te acompaño Acortando la distancia Y en esta precisa instancia Te brindaremos un canto Que te cubra con su manto Dando vida y abundancia Un feliz cumpleaños yo te quiero dar Y con este tumbe vamos a celebrar Que todas tus metas puedas alcanzar Al son de los cueros vamos a festejar Un feliz cumpleaños yo te quiero dar Y con este tumbe vamos a celebrar Que todas tus metas puedas alcanzar Y con este tumbe vamos a celebrar Y con este tumbe va much más Que todo tus metas Vamos a ver Y con este tumbe vamos a celebrar